¿Está el doctor Barcesat en línea? ¿Me escucha, doctor? Lo escucho, sí, perfecto. Ah, gracias. Bueno, discúlpeme, no sabía, yo tuve un problema de internet y la producción me estaba diciendo que usted estaba en línea y yo mandé la tanda y no sabía que usted, así que le pido mil disculpas de haberlo hecho esperar. No hay problema. Doctor, tengo muchas dudas. Primero, quería preguntarle, porque el gobierno está tomando medidas unilaterales mediante acciones o decretos de necesidad y urgencia, y la justicia se las está volteando, ¿no? Como el último fallo del doctor Ramos Padilla, que está advirtiendo, por ejemplo, que no están dadas las justificaciones para determinadas acciones, o qué va a pasar con el tema, por ejemplo, le acaban de voltear el tema de aerolíneas, de servicio esencial, no están dadas las argumentaciones que da el gobierno. ¿Cómo lo está viendo todo esto? Bueno, estamos atravesando una etapa en que no solamente se ha tirado abajo la economía de la nación con la situación que hemos calificado en un pedido de juicio político contra mi ley y sus colaboradores por genocidio silencioso del hambre, es decir, las condiciones de deterioro de la vida material y cotidiana, me refiero a los incrementos abusivos en tarifas, en alimentos, medicamentos, prestaciones de servicios de salud, todo esto ha llevado a una situación de pobreza de la gran mayoría del pueblo argentino. Hoy, según las informaciones de la UCA, que son muy fidedignas, tenemos un 52% de la población en situación de pobreza, y más del 16% en situación de indigencia, que ya es la pobreza extrema. Bueno, lamentablemente, desde abril hasta acá, que hemos hecho la presentación y ampliado la misma, todavía la Cámara de Diputados no se ha dignado darle curso o tratamiento a alguno, es más, la Comisión de Juicio Político está varada por un conflicto interno sobre quiénes son sus autoridades, y el pueblo argentino en la calle protestando porque no tiene una respuesta institucional suficiente frente a esta situación de genocidio económico o genocidio silencioso del hambre, como lo ha denominado el más prestigioso experto de Naciones Unidas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y autor intelectual del Pacto Internacional de Naciones Unidas en la materia. Bueno, y casi diría como hermano gemelo de esta destrucción de la economía, la destrucción de la institucionalidad, con gran jactancia, por otra parte, del psicópata que está a cargo de esta destrucción, de decir que está destruyendo, cual un topo, la estructura del Estado, y que cuanto menos Estado haya, mejor para el pueblo. Bueno, esto es absolutamente falso, la contracara que es la que antes examinamos la situación de deterioro económico es la verdadera cara y finalidad de este gobierno absurdo que podrá haber llegado como consecuencia de falencias o lo que fuere, pero fundamentalmente ya hoy día nadie puede tener una razonable duda de que nos va a poner a todos en la situación más extrema. Súmele a eso la situación institucional en materia de política exterior, en la que la Argentina abandonó, por las palabras del presidente en la última asamblea de la ONU, su política de neutralidad. Neutralidad no significa quedarse cruzado de brazos. Neutralidad significa dos grandes principios. El primero de ellos, no tomar injerencia en conflictos ajenos, porque nadie tiene autorización para meternos en un conflicto ajeno, territorial y políticamente a la Argentina. Y el segundo gran principio es el de lograr la resolución de los conflictos a través de la prevalecencia de la regla de derechos, como lo tiene expresado la ONU. Bueno, eso no es ninguna, digamos, cruzarse de brazos o mirar para otro lado. Es preconizar que conflicto que exista se resuelva no por las armas, ni bombardeando, ni generando genocidios, etcétera, sino mediante la aplicación de la normativa para la resolución pacífica de los conflictos con designación de mediadores, con intervención de organismos internacionales de prestigio indiscutible. Bueno, todo lo que en este discurso de Milley, por su ignorancia, por su prepotencia que hay de las dos cosas, se tiró por la borda. De manera que estamos en situación extrema, lo que ustedes han referido respecto de aerolíneas es un ejemplo lo que ha ocurrido en materia de la ley de tierras rurales, que todavía la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la derogación de esta ley que protege el dominio nacional en tierras rurales, que es decir, hablar de todo lo que existe en el subsuelo del territorio argentino, su valor paisajístico, sus tierras aptas para la agricultura y la ganadería, los cursos de agua, la provisión de agua potable, la reserva mundial que tenemos de agua potable, todo esto ha sido tirado por la vez, por esta conducta de bestialismo, no hay otra forma de calificarlo. Y la Corte Suprema todavía sigue cavilando sobre qué actitud tomar. Ha habido pronunciamientos, sí, de tribunales intermedios, afortunadamente valiosos, pero son los menos. Desgraciadamente, desgraciadamente, la Corte Suprema ha restringido el significado de la acción de amparo, que es la vía regia de tutela de los derechos humanos, así la calificamos en la Convención Constituyente del año 94, y en lugar de atender cuando hay una afectación, pide que haya un interés personal en el tema, con lo que se llega al absurdo que, por ejemplo, cuando el gobernador de La Rioja reclamó ante la Corte, porque tiene competencia originaria, por el corte de las transferencias de fondos coparticipables, en una presentación hecha por dos excelentes profesionales, Zaffaroni y el doctor Ferreira, ambos profesores titulares. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Le dijo al gobernador que no tenía legitimación activa para reclamar por los fondos de la provincia que le fueron sustraídos o negado el pago. Esto es un disparate jurídico, pero bueno, esto es lo que estamos en la situación actual, no la podemos pintar de un color más esperanzador, porque es realmente un quiebre institucional que, repito, parejo al quiebre económico. De manera que acá hay solo dos recetas. De un lado, la continuidad cotidiana de las medidas institucionales para enervar estos producidos normativos, todos ellos plagados de una inconstitucionalidad, yo diría, visible para un patronato de invidente. Y de otro lado, la movilización popular, que por supuesto tiene su costo, tiene su costo, desgraciadamente, para el pueblo argentino, por lo cual insistimos mucho en las iniciativas institucionales para denunciar en el plano nacional y regional e internacional la colecta de disparates que está perpetrando el actual gobierno. Una muestra más fue la que ustedes refrescaron en la provincia de Córdoba. Ir ahí, ponerse una chaqueta como si fuera a salir al combate contra vaya a saber qué enemigo y ni siquiera darle los elementos de apoyo que la provincia requiere y la declaración de emergencia nacional. No sé qué está esperando para eso. Es decir, para aquello que la Constitución autoriza, los decretos de necesidad y urgencia y la declaración de emergencia pública, este gobierno se cruza de brazos, mira para otro lado y le dice a los interesados arréglense ustedes con lo que tengan. Y para aquello que no es ni materia de DNU, ni materia de decretos delegados, ahí sale con la moto sierra a cortar, suprimir, dejar de pagar, etc. Y jactarse después de que resolvió el tema del equilibrio fiscal. Bueno, si es no pagando, vaya. Y la última muestra de esta larga ristra de imbecilidades es este decreto que han lanzado para contraer más deuda negociando a precio vil los títulos de la deuda argentina actual. Es decir, un canje a precio vil. Es decir, los títulos nominalmente valen 100. En el mercado secundario se paga 56. Bueno, se entregan esos títulos a valor de 56 y se nos endeuda por 100 más las cargas de intereses moratorios y punitorios. Es decir, una negociación desastrosa que además no se puede hacer por decreto, sino que tiene que ser por ley de la nación, tal cual lo dice la Constitución, reafirmada las facultades del Congreso en la reforma del año 94. Pero desgraciadamente tropezamos con representantes del pueblo de la nación argentina que no gobierna ni delibera, sino a través de esos representantes que tienen una supina ignorancia de la institucionalidad y de sus propias competencias constitucionales. Porque hablan de la ley de procedimiento administrativo y no saben que el artículo 65 de esa ley, que es la que habla de la otrora delegación de facultades en materia de endeudamiento externo a favor del Poder Ejecutivo, perdió vigencia en el año 2010 por el plazo de gracia que se le dio en la Convención Constituyente, repito, del año 94. De manera que hablan de una ley cuyo tramo correspondiente ya no existe. En lugar de fijarse en la Constitución, lo que dice. Bueno, yo ya no sé de qué forma decirlo. A veces pienso que hasta me esquivan de pedir opinión para que no le diga, miren, están haciendo todo a contramano del texto constitucional. No pueden invocar una ley que ha perdido vigencia en lo que hace endeudamiento externo. Bueno, lo miran a uno como si estuviera hablándole, no sé, de algo estratosférico o de un sistema interplanetario, no sé, pero me causa un dolor enorme. Y yo sé que esta opinión mía la corroboran todos los constitucionalistas que han sido convocados a dar opinión cuando se trató del examen del decreto 70, el DNU 70 barra 23, que todavía sigue averiado, escorado, pero sigue vigente porque no termina el Congreso de disponer su nulidad absoluta e insanable, que es lo único que se puede declarar respecto de ese monstruo normativo, encima ahora acompañado de una ley base donde el Congreso se jacta de que le quitó dos tercios de las disposiciones, pero no se dieron cuenta, a pesar de que lo dijimos en todos los reportajes, en todas las veces que fuimos consultados, no sean brutos, en la medida que le apliquen, le acepten la declaración de Estado de Emergencia Pública y facultades delegadas, todo lo que estaba otrora en el proyecto de la ley base vuelve por decretos del Poder Ejecutivo, como es el caso que ustedes bien han citado de Aerolíneas Argentinas. Se la había sacado, se golpeaban el pecho los patriotas. Bueno, resulta que ahora lo hace por un decreto delegado, o intenta hacerlo por un decreto delegado. Bueno, estamos realmente en una situación escandalosa, nuestros vecinos nos miran casi con pena y con asombro que un país con la cultura jurídica de la nación argentina, con universidades como las que tiene premiadas y reconocidas a nivel regional e internacional, tengamos un presidente que pretende destruir todo eso, nuestra institucionalidad, nuestra cultura y nuestro saber jurídico. Es realmente penoso. Doctor, es muy esclarecedor para, esperemos que seguir machacando así con voces lúcidas como la suya, para que los confundidos terminen de entender de que todo el sacrificio que están haciendo, y eso es lo que yo trato de hacer en todos los medios que trabajo, no sirve absolutamente para nada, salvo para el 1% de la población. Le mando un abrazo y un cariño enorme. Gracias por habernos atendido. Igualmente, Chamorro, que siga bien. Gracias. El doctor Eduardo Barcesá, clarito, el DNU endeudando, anticonstitucional absolutamente, pasa todas las leyes del Congreso, la Corte Suprema trabajando. ¿Qué se puede esperar de esta Corte? Quedan tres a fin de año. Rosencrantz, Rosati y Lorenzetti, que está peleado con los otros dos. Todos pro monopolios.